La mitad del cepillo en la encía y la mitad en el diente. Vamos a hacer este movimiento. Con interés, una limpieza. Hacia arriba. Apago. Hacia arriba. Hacia arriba. Hacia arriba. Este limpia y este saca. Estos son movimientos circulares. Circulares. Y aquí hacia afuera. Uno, dos, tres. Hacia afuera. Hacia afuera. Aquí es incómodo hacer esto. Podemos hacer este movimiento. Aquí hacia afuera. Hacia afuera. Cada movimiento abarca de dos a tres ciencias. Lo mismo arriba, pero el movimiento contrario. Hacia abajo. Los dientes de arriba se cepillan para abajo. Ajá, y los de abajo para arriba. Los dientes de abajo se cepillan para arriba. Y así hasta llegar hacia atrás. Y atrás movimientos circulares. Circulares. Igual cordial. Igual aquí es difícil hacer esto. Hacemos esto. Cepillar la lengua de ocho a diez veces. Y también alcalada. Ok, pues muchas gracias amigos. Así se cepillan los dientes.